¿Ustedes alguna vez tuvieron a alguien bajo la piel? ¿Lo sintieron bien bajo la piel? A ver si es así Pueden hacer palmas, tararear, crear la mesa Te tengo dentro del corazón Eres una música Que dentro de mí siento bien Te llevo fama y bien Quisiera arrancarle de mí Pero no puedo No es como un destino maldito Que me enfermerá Y ese es tan Mi perdiz Quisiera tenerte en mi brazo Y resistir esta acuerde nación Sacrificando ese negro egoísmo Que invade las horas de mi soledad Es un rico bien Y sálvame de este mal Quiero la realidad Es esa la verdad Y los demás que mi sentimiento traiciona Es la fuerza que limpia mi amor Cuéntenme de este maldito Y los demás que mi amor Bueno Los han disfrutado, se han dedicado Los han conocido Quiero tener nombre y apellido Y es hora de que los conozcan así Primero empezaremos por el mal Un rito querubino Señor En el bajo Se ríe Agustín Eduardo Marquesado Un abrazo Un abrazo Bien A la última guitarra Bravo, bravo, bravo De la guitarra Emiliano Ferrer Bravo Emiliano Ferrer Un viejo conocido a nuestro Baxi García Aplausos 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 Aplausos